gentiles amigas amigos de facetas en el canal de youtube y va Marcel Durán Fernández cordial bienvenida en este viernes 8 de marzo del año 2024 como siempre una grata costumbre presentar periodismo en cuarta dimensión ya saludamos hasta la paz Bolivia a nuestro directo amigo y colega álex armando rioste mendoza bienvenido armando a periodismo en cuarta dimensión junto a facetas cómo estás iván un gusto de saludarte y este saludo lo hago extensivo a todos los amigos de las redes sociales que periódicamente nos siguen cada viernes en este programa de periodismo en cuarta dimensión yéndonos directamente a los temas que debemos tratar esta noche te propongo conforme ya habíamos anunciado anteriormente que sigamos en este ajetreado mundo de la administración de justicia que sabemos tiene tantas facetas tantos problemas a considerar y en este caso se me ocurre manifestar las andanzas o no sé si llamar más propiamente las tropelías de nuestros administradores de justicia comenzaremos por algo que ya habíamos prometido el juicio abreviado o el procedimiento abreviado que reconoce nuestro código de procedimiento penal en Bolivia antes de entrar específicamente a un tema concreto tendremos que decir que últimamente se ha puesto muy de moda este procedimiento por el hecho de que no sé por obra y gracia de las presiones que se ejercitan sobre determinados individuos estos procedimientos se han hecho corrientes pero entiendo yo que se está desnaturalizando digamos el objetivo fundamental que tiene esta figura que te parece iván para ingresar ya de plano en la consideración de este asunto en todo caso estimado amando es acertada tu el enfoque que haces respecto de ese tema tan importante y debo de comenzar yo también diciendo que así como se ha desnaturalizado la filosofía jurídica del proceso penal abreviado también está desnaturalizado lo que significa la independencia del poder judicial y tú sabes como abogado y esto va para quienes no lo son para el pueblo en sí para la gente que nos ve de manera semanal que la institución del del proceso penal abreviado es una institución bastante sabia que en materia penal bueno tampoco en Bolivia es el único lugar donde existe esto sino se entiende que hay en otros países en otras legislaciones penales pero tiene una finalidad específica primero y es la más importante evitar que haya una carga procesal evitar de que los procesos penales se alarguen evitar de que haya el juicio oral contradictorio en materia penal y claro esa es una gran ventaja porque de alguna manera desconcentra la carga procesal que podría existir en determinados juzgados en este caso de Bolivia pero tú sabes estimado Armando que desde hace 15 ya vamos a los 20 años muchas instituciones judiciales sobre todo muchas instituciones del derecho lamentablemente por el socialismo del siglo 21 han sido desnaturalizadas han sido desprestigiadas han cambiado su forma de ser de la forma original que tenía ahora como es reconocimiento de la opinión pública el procedimiento penal abreviado se ha estado usando o se usa más bien para presionar políticamente a quienes son adversarios políticos para hacerles aceptar algo que no existe porque si vamos a hablar de los delitos comunes del robo el asesinato el homicidio etcétera etcétera se puede entender estimado Armando de que se puede entrar a un procedimiento penal abreviado porque el autor podría decir si yo hice yo he cometido el delito y obviamente satisfaciendo el interés económico de la víctima puede llegarse aquello a propuesta del fiscal pero cuando ese procedimiento penal abreviado se lo usa para perseguir al adversario político y este viéndose presionado por el poder político a través de las instancias judiciales lo único que hace para liberarse es decir si yo cometí ese acto contra el estado contra el gobierno etcétera ahí radica la desnaturalización a la que tú haces mención del procedimiento penal abreviado y creo que también estimado Armando es una violación del debido proceso que tampoco es un invento para Bolivia sino que eso es parte de la declaración humana de los derechos del hombre y de la ciudad esa es mi opinión y me parece acertada tu propuesta al respecto bien dices tú Iván de que quienes somos abogados entendemos de mejor manera esta serie de procedimientos que contiene nuestro nuevo código de procedimiento penal sabemos muy bien que los países que digamos respondan a una organización y se encuentren a tono con las nuevas figuras que se dan en el campo de derecho en general tienden a adoptar estas medidas como el caso del procedimiento abreviado el anterior código no reconocía esta figura sin embargo el actual código precisamente ha instaurado esta institución jurídica que se haya contenida en los artículos 373 y 374 de nuestro código de procedimiento penal es siempre necesario remarcar que la creación de esta institución jurídica tiene por motivo fundamental el abreviar los procesos qué significa esto que se está precisamente cumpliendo un postulado un postulado de todas las instituciones jurídicas abreviar los procedimientos abreviar la carga procesar para los administradores de justicia pero entiendo que inclusive va un poco más allá abreviar los gastos inútiles en los que pueda incurrir tanto el estado como las personas particulares sometidas a juicio esto significa de que antes de que se aplique esta figura del procedimiento abreviado se tienen que precisamente cumplir ciertas reglas la jurisprudencia y las disposiciones contenidas en algunas regulaciones que tienen países vecinos determina que este procedimiento se debe aplicar con oportunidad que sabemos muy bien es también otra institución jurídica que muy poco se aplica en nuestro país esto significa decía bien que aplicando la jurisprudencia en estos casos iniciada la investigación iniciado el proceso penal la mayoría de las legislaciones reconocen de que en el término de 30 días de iniciada esta investigación y antes de ingresar precisamente en el proceso propiamente dicho se debe plantear el procedimiento abreviado de esa manera se estaría cumpliendo ese postulado de que sea primero planteado oportunamente y evitar esa carga procesal que sabemos muy bien tiene mucho peso en el país porque sabemos que para resolverse una causa tienen que transcurrir buenos 6 8 10 meses y hasta un año y en algunos casos hasta los dos años en que recién se tenga que resolver un asunto ese es un aspecto que digamos a manera de exordio es necesario que conozca la audiencia pero vayamos al fondo de lo que significa el procedimiento abreviado para que un juez que en este caso es el juez instructor admita este procedimiento la ley establece también tres presupuestos esenciales para aplicar el procedimiento abreviado primero la existencia del hecho y la participación del imputado esto tiene una importancia mayúscula porque al plantearse un proceso penal necesariamente si el término cabe tiene que existir una especie de prueba preconstituida que determine ya digamos de manera primaria la participación de una persona en el hecho incriminada luego que el procesado o el imputado en este caso acepte o renuncie más bien voluntariamente el someterse a un juicio oral ordinario son dos procedimientos previos y tercero que este reconocimiento que hace la persona procesada reconociendo su culpabilidad sea un hecho libre y enteramente voluntario habrá que preguntarse porque no tenemos tampoco mucho acceso a estos procedimientos si en estos casos Iván se han cumplido estos procedimientos previos qué criterio tienes bueno primero lo que tú dices es cierto porque está en conexitud con la ley adjetiva penal pero también el fondo de este comentario tiene que llegar primero al hecho de que un procedimiento penal abreviado está en manos del fiscal el fiscal es quien acusa en materia penal en Bolivia y el fiscal es quien debe presentar todas las pruebas de cargo para que pueda salir la culpabilidad del procesado pero como decía hace algunos minutos cumpliendo además esos éxitos que tú muy bien has señalado es una forma el procedimiento penal abreviado es una forma de concluir de manera anticipada un proceso penal sin ingresar porque ya no hay necesidad al juicio oral penal que es contradictorio porque si hay prueba si hay un delito infragante entonces no hay necesidad de ir a investigar más de ir a un juicio penal pero a lo que íbamos y creo que no tenemos que perder el curso de eso estimado Armando es de que esta institución se la está usando mal se la está usando con fines políticos porque tú cabalmente si mal no recuerdo la anterior semana o hace dos programas atrás comentaste una información respecto de dos militares que fueron partícipes del gobierno de la presidenta sucesoria Janine Áñez y que bueno se sometieron al procedimiento penal abreviado y en pocas palabras se declararon culpables y tú sabes que todo ese grupo de entre comillas delitos supuestos cometidos por el caso golpe de estado uno golpe de estado dos es una especie de montaje político que se ha hecho porque todos saben que no existió golpe de estado todos saben por lo menos la gente consciente de que existió una sucesión constitucional entonces no sé cuál también es tu punto de vista respecto del mal uso que se le está dando en Bolivia al procedimiento penal abreviado además de eso también hay que considerar que gran parte de esas personas que se han sometido a eso ya están con sentencia condenatoria pero si de verdad se aplicaría bien las reglas del debido proceso si hubiera un respeto a la institucional democrática y sobre todo si habría respeto a la democracia creo que no habría mal uso del procedimiento penal abreviado ese es mi punto de vista estimado Armando si eso es lo que precisamente está ocurriendo actualmente Iván porque sabemos muy bien que los militares que fueron sometidos a proceso después del supuesto golpe de estado del año dos mil diecinueve tuvieron que pasar buenos años encerrados y se supone que estos señores fueron sometidos a una serie de intimidaciones a una serie de torturas de carácter psicológico desde luego que ya el encierro en sí significa una especie de tormento para las personas por lo mismo aprovechando esta circunstancia y tú bien has apuntado de que utilizándose con fines políticos la figura de procedimiento abreviado se obtiene precisamente el sometimiento voluntario entre comillas de todos estos quienes han sido sometidos a estos procesos la semana anterior o hacen dos semanas también hemos sido sorprendidos de que dos ex ministros precisamente de la señora Áñez luego de haber protestado su inocencia seguramente de haber presentado las pruebas pertinentes dentro del proceso se han sometido al procedimiento abreviado se habrán cumplido estos presupuestos existirá digamos sometimiento libre y voluntario a esta clase de procedimiento abreviado por mi parte yo tengo mis dudas pero creo que tenemos que concluir de que es una institución que se le está aplicando primero mal de mala manera utilizando procedimientos intimidatorios contra las personas y otra vez repitiendo ese concepto desnaturalizando esta institución para que en el futuro se aplique de una manera írita completamente ilegal lo que hace que un adelanto en materia del derecho signifique más bien una especie de retroceso en nuestras instituciones bolivianas yo creo que de mi parte no existe más que agregar por lo tanto dejo en tus manos si ver ya hay otra consideración al respecto sí aprovechando claramente de lo que estamos hablando y hemos concluido en todo caso de referirnos al famoso procedimiento penal abreviado esto tiene mucho que ver estimado Armando y lo digo también para ustedes señoras y señores esto tiene mucho que ver con las dudas con la falta de garantía con la falta de un enfoque específico para saber y comprender de que realmente en Bolivia hay independencia del órgano judicial todo esto sería el comienzo para seguirnos dando cuenta de que no existe la tal independencia y que la obra del conde de Montesquieu el espíritu de las leyes lamentablemente en muchos países donde está pregonando el socialismo del siglo XXI no se cumple y eso y quisiera escuchar por primero al respecto porque en esos países entonces el presidente del estado se parece a un omnipotente a un rey donde quiere concentrar de manera discreta bueno Evo Morales lo hizo de frente pero ahora se lo hace de manera discreta tratar de concentrar todo y creo que también un punto muy importante está referirnos de manera breve para hablar de eso de la falta de independencia del órgano judicial al Ministerio de Justicia ¿Qué opinas estimado Armando? Tú bien has señalado Iván y me das la oportunidad para puntualizar un otro hecho que está actualmente digamos en boca de todos por informaciones de la prensa por la televisión por la radio sabemos de que un juez en la ciudad de Santa Cruz ha determinado el traslado del señor Luis Fernando Camacho a esa ciudad objeto de conocer las incidencias de otro proceso que se ha planteado en esa capital pero lo que llama la atención es que antes de que los señores jueces que tienen que ver directamente con este proceso se manifiesten y hagan conocer sus puntos de vista son las autoridades del poder ejecutivo concretamente el ministro de gobierno quienes en una serie de actuaciones hacen conocer que no es posible dar cumplimiento a esta disposición legal haciendo patente aquello que tú estás manifestando la falta de independencia de poderes que existe en Bolivia eso en otras palabras significa autocracia o significa la dictadura en el ejercicio del poder público vayamos un poco más allá el ministro de gobierno para justificar dice que no se puede trasladar al señor Camacho a la ciudad de Santa Cruz hace uso de una serie de argumentos tan especiales que hasta son risibles se refiere a que los internos en el penal de Palma Sola se oponen a ese traslado ¿será posible considerar esta situación? resulta que ahora quienes están subjudiciales quienes están al mar judiciales otro aspecto que es invocado por el ministro de gobierno determina que no se puede estar trasladando de un lugar a otro a un reo por los perjuicios más bien que eso entraña para la administración de justicia para el reo en cuestión en algún momento habíamos dicho lamentablemente en el país existe falta de memoria y quisiera referirme a dos hechos concretos ocurridos en el país recordarás Iván al señor Bacovic que estuvo enjuiciado por muchos aspectos ante la justicia boliviana que era trasladado sin tomar en cuenta su estado de salud de un lugar a otro uno de esos traslados que precisamente le costó la vida vayamos un poco más allá el señor Aramayo en el caso de la malversación de fondos del fondo indígena del fondo campesino lo mismo tan pronto estaba en Oruro como estaba en Cochabamba estando en Cochabamba se trasladaba a la paz igualmente se disponía el traslado a la ciudad de Sucre o perdón a la ciudad de Santa Cruz el señor ministro olvida todas estas circunstancias acaso la justicia no ha hecho lo mismo en casos similares anteriores y ahora no creo que exista ningún obstáculo para que el señor Camacho sea trasladado a vida cuenta de la eficiencia que tiene la policía en el resguardo de esta clase de reos por lo tanto creo que todos los argumentos que se esgrimen caen por su base porque no tienen ningún asidero legal ¿qué criterio tienes tú Iván al respecto? a ver primero que si estamos en una democracia que si estamos en un estado donde supuestamente se está respetando la institucionalidad democrática ese juez se entiende en materia penal en la ciudad de Santa Cruz ha emitido una orden ha emitido una orden judicial para que el ex gobernador de Santa Cruz el señor Camacho sea trasladado a la ciudad de Santa Cruz a tribunales para continuar o llevar adelante el desarrollo de ese oficio penal dos esa orden judicial tiene que ser cumplida sin ningún tipo de prerrogativa sin ningún tipo de observaciones por el comando departamental de la policía boliviana es ejecutar esa orden pero cuando aparece un otro dignatario de estado que no corresponde al órgano judicial y en este caso corresponde al órgano ejecutivo ¿qué es lo que está sucediendo? se está violando la independencia del órgano judicial y eso es lo más grave o sea a vista y paciencia de la gente de los ciudadanos estamos viendo que se está violando la independencia del órgano judicial ojo y esto quiero que todos entiendan que no estamos defendiendo a nadie en particular simplemente en este caso y en este programa estamos defendiendo que se respete la institucionalidad democrática la institucionalidad de la ley del procedimiento penal porque como tú bien has afirmado en el caso del señor Bacovic que si no me equivoco era director a nivel nacional del servicio de caminos algo por ahí no recuerdo bien en el caso del hotel de las Américas en fin hay muchos otros casos tú bien has dicho los presuntos implicados iban de un juzgado a otro juzgado y en fin se ha visto todo lo contrario y como tú bien has afirmado tendrá memoria el señor ministro de gobierno para poder afirmar y decir que no hay garantías no será acaso que hay un cierto temor político porque pueda suceder algo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pero en definitivas cuentas o en pocas palabras en mi opinión personal como abogado esta es una nueva muestra este es un clásico ejemplo de cómo el órgano ejecutivo interfiere en las labores del órgano judicial esa es mi opinión estimado Armando claro porque además si van existe una otra figura penal existe resistencia a órdenes judiciales y lo peor es que esta resistencia no viene de un ciudadano de la calle de un ciudadano común viene de un dignatario de estado que se supone tendría que dar el ejemplo de sometimiento a la ley es lamentable que en estas circunstancias tengamos no más que repetir esos conceptos de que en Bolivia no existe independencia de poderes que lamentablemente el poder ejecutivo ha asumido la totalidad de acciones que tienen relación con la elaboración de leyes viene a mi memoria lo que ha ocurrido en días anteriores en la asamblea legislativa cuando a instancias precisamente del poder público se han realizado actos bochernosos en el seno de la asamblea como también existe intervención en materia electoral en materia legislativa en materia judicial lo que determina y muy a pesar nuestro tendremos que reconocer que existe no más o estamos ante la vigencia de una dictadura que aleja precisamente aquella otra figura que todos nosotros venimos defendiendo como es el estado de derecho viviendo en democracia yo pienso que con esto habíamos terminado específicamente este tema Iván si tienes toda la razón sin embargo dos puntos para concluir uno que todo esto tiene mucho que ver con lo que no sé si en esta gestión no sabemos la fecha se llevará a cabo o no las famosas elecciones judiciales tú crees estimado Armando que los futuros magistrados podrán de verdad aplicar la ley sometiendo solamente a la ley el accionar como jueces como magistrados es decir que no haya más favor que cumplir la ley y no otro tipo de cosas o de circunstancias yo tengo mis serias dudas y esa es una de las razones por las cuales yo lo digo públicamente y personalmente como abogado no estoy de acuerdo con que se lleven a cabo elecciones judiciales es cierto está en la constitución pero de verdad eso también desnaturaliza esa independencia que debe tener el órgano judicial esa independencia tiene que ser libre de aspectos políticos libre de aspectos económicos y la única servidumbre que no debe mancillar a un juez a un magistrado es cabalmente la ley pero no sé si con elecciones judiciales eso podemos arreglar y para concluir como tú bien has dicho me gustaría sugerirte que para la próxima semana también comencemos a hacer un análisis ya de las personas de los grupos políticos que están emergiendo disque para participar en elecciones primarias y luego en las elecciones presidenciales pero nadie habla de los nuevos disque políticos de oposición para mí tampoco son de oposición pero ninguno de ellos está hablando del tema del padrón electoral todo puede existir pero vamos a llegar a lo mismo si no se cambia el padrón electoral te propongo en el final del programa estimado Armando ese punto que me parece muy importante perfectamente de acuerdo Iván yo creo que sobre la condición de abogados y también de periodistas tenemos necesidad de participar y hacer conocer los detalles de todos estos problemas que se suceden en el país para terminar con este aspecto de la elección de magistrados habrá que refrescar la memoria y decir que hasta este momento a punto de finalizar el término para la presentación de postulantes existen 30 profesionales abogados que se han presentado y ojo casi no existen mujeres que se hayan presentado lo que contraría también les regla de la paridad de género y ya se ha adelantado algún criterio que es posible que este este llamamiento o esta convocatoria se declare desierta lo que está precisamente determinando que la elección judicial se vaya postergando 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 y y que el ejercicio de los autoprrogados magistrados en el poder judicial boliviano siga causando prejuicios a todo el mundo litigante atentando contra ese sagrado principio de la seguridad jurídica en el país creo que de esta manera creo que hemos también agotado ya el término que tenemos para el programa hemos terminado la emisión de periodismo en cuarta dimensión y siguiendo tu sugerencia invitarles para el próximo programa para que tratemos en detalle todos esos problemas referidos a la aparición de nuevos grupos políticos que nos promete un ajetreado panorama electoral gracias armando por tu participación como siempre positiva desde todo punto de vista muchas gracias saludos en la paz a los potosinos y también a los potosinos en el resto de bolivia y en el mundo la próxima semana compartiremos de entrada si vale el término ese punto ese aspecto que es importante comenzar a analizar lo que podría suceder con elecciones primarias con eso de que la oposición tiene que unirse que a mí personalmente me parece una aberración porque la oposición siempre tiene que ser diferente pero como están apareciendo lunares en todas partes dudo que haya esa unidad pero eso lo veremos en los próximos programas gracias estimado Armando nos veremos la próxima semana muchas gracias por tu participación y a ustedes señoras y señores gracias por haber estado espectando periodismo en cuarta dimensión en treinta minutos en este programa que ya es parte de facetas aquí en el canal de youtube Iván Marcel buenas noches permiso y como facetas volveremos en fin de semana para una programación renovada buenas noches permiso vamos a ver vamos a ver